Y si me parece de muy mal gusto lo que hizo esa revista Que a Beth Peniche habla acerca de la separación de sus padres Arturo Peniche y Gaby Ortiz Y también de lo delicado que fue enterarse de la noticia de que Charis sí, era una tercera en discordia Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles Bienvenidos, yo soy Clau Bigman y la noticia de hoy aquí en el Muro de la Fama fue la respuesta que dio la hija de Arturo Peniche Recordemos que ha estado envuelto en una polémica desde que Telenota sacó una noticia En donde decía que la razón de la separación de este matrimonio de 38 años era Charis sí Cosa que indignó bastante tanto a Arturo Peniche como a su esposa Gaby como a Charis y hasta a los hijos Toda la familia está tan indignada porque dicen que esto es una reverenda mentira Que poca porque Arturo Peniche es un ser respetuoso, así lo describe su hija Y bueno le preguntaron que sí, que opinaba al respecto y dijo que ella no tenía por qué meterse ni involucrarse Que ama a ambos como unos seres individuales, ama a su papá, ama a su mamá Si ellos ya no se entendían o las razones es cuestión de ellos Su papá Arturo Peniche fue quien hizo esto público así que pidió que le preguntaran a él sus razones Y que él diera explicaciones, que ella no tenía por qué hablar de eso al respecto Y respecto a lo de Charis están súper indignados ya que Charis es como una hermana para él Y que su papá es tan respetuoso que jamás haría algo así al respecto Ni siquiera una infidelidad hacia su madre Pero pues bueno, la razón que dijo Arturo Peniche respecto a esta separación No divorcio amigos, separación Es que ya no se entendían bien Que ya ni siquiera se veían Porque cuando se veían estaban ya muy desgastados Y lo único que hacía su esposa era estarle tirando en cara sus defectos Él empezó a sentir que de tantos defectos que su esposa veía Sentía más que le estorbaba a ella, que ya no era útil como hombre para ella Y él lo que hizo fue no querer estorbar más Así que dice que se separan Que él no cree en el divorcio y no quiere divorciarse Porque no quiere un fracaso más en su vida Pero que si algún día su esposa quiere el divorcio o lo necesita Pues se lo dará, pero él no lo ve necesario por ahora Esto es lo que ha pasado Los hijos están súper tranquilos Al final el escándalo fue más por el invento de Tevinotas De que Charis era una tercera en discordia Que por la misma separación en sí Todos dicen que Tevinotas hizo esto Porque no le quiso dar una entrevista a Arturo Peniche Al respecto de la separación Razón por la cual tuvo que inventar Ahora va a sufrir una demanda Tevinotas De parte de Arturo Peniche, de Gaby y de Charis Los tres planean ir a tribunales con esto Ya que están lucrando con su imagen Y de una manera muy, muy mala ¿Qué opinas de todo esto? Tú déjamelo en comentarios Ya sabes que aquí en el Muro de la Fama Nos interesa saber tu opinión También síguenos en nuestras redes sociales como Facebook Y aquí en YouTube No olvides darle clic al botón de suscribirse También activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros a enterarte ¿Qué está pasando con los famosos? Esto es el Muro de la Fama Y nos vemos en otra noticia Hasta la próxima amigos